Yo sé que hay algo que siempre os habéis preguntado y nunca habéis encontrado la respuesta. ¿Qué tiempo haría un monoplaza moderno en el circuito de North Life Tourist? Pues bueno, estamos aquí para comprobarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa. Estamos en el circuito de North Life Tourist, estamos a bordo del Ferrari F138, el Ferrari que condujo Fernando Alonso en 2013. Y nada, vamos a intentar hacer un buen tiempo aquí en el circuito del Tourist, como comento. Y nada, mi tiempo rápido en este circuito, según Seto Corsa Content Manager, es un 5.56, lo hicimos con el Mitsubishi HKS Time Attack. Tenéis un vídeo en el canal de ello y nada, vamos a intentar superar ese tiempo, sería mi récord personal aquí en esta combinación, en este circuito. Y nada, poco más que decir, vamos a meter punto muerto para arrancar. Y venga, vamos a darle calor al bicho. Estamos saliendo con mucho cuidado, ya sabéis que mi estilo de conducción no se lleva nada bien con los monoplazas, yo soy más de turismos, al final estoy muy acostumbrado a turismos, no suelo usar casi nunca monoplazas. Así que iremos con mucho cuidado, porque es muy distinto esto a un turismo. ¡Vámonos! Un turismo muy bacheado para este vehículo, no se intenta ni tocar los pianos. Porque a nada que pisemos un poquito los pianos de más, ponemos ese apoyo aerodinámico y se nos va. Hay que ser muy sensible con el acelerador, no llevamos control de tracción. Hay que ser muy delicado con el pie derecha. Un poquito perdidos en esa curva, iba muy desestabilizado. Tengo que ser más preparado de lo que no hubiese gustado. Llegamos el setup por defecto, no le toca aún nada. No son muy buenos en todas las etapas, tienen buenas plazas, menos todavía. Así que mejor no me totalmente llaman. Y ni he tocado, tal cual bien el coche. No le cambio ni los neumáticos, llevo neumáticos medias. Bueno, esta creo que se puede hacer a tope. Vale, adelanta muy bien el coche. Ya veis, es que el paso por curva no tiene nada que ver con nada que haya probado aquí en este circuito militar. Creo que nos vamos a destrozar a la HKS, es mucho easy. Creo que vamos a destrozar su tiempo. Uf, qué miedo pasaba ese piano. Para ser muy recto no pasa nada, pero... Vale. Muy bien trazadas las curvas. Creo que vamos muy bien, eh. Creo que vamos muy bien. A ver esta. Vale. El coche me ha dado mucho más de lo que creo que me va a dar. Pero es que no me atrevo, no estoy acostumbrado yo a este estilo de conducción. Al paso por curva tan rápido. Estoy acostumbrado a parar mucho el coche antes de curva. Y luego ganar velocidad a mitad de curva. Y luego ahí el piano. Uf. Aquí. Vamos a parar bien el coche. Cambiamos pronto de marchas para que no nos patine. Tanto más bajo del circuito. A partir de ahora empezamos a subir. Venga va. Vámonos. Creo que este coche no va a tener problemas en subir por aquí. Tengo muy pronto ahí. Creo que ha sido demasiado pronto. Vamos para arriba. Ahora que lo pienso no tengo ni configurado TRS ni Kersh ni nada. No sé si tenía Kersh este coche. Vamos a meter a sexta. Porque si no lo puede. Pero no tengo nada configurado ahora mismo. Ahora que lo estoy pensando. No estoy acostumbrado ya a este estilo de coches. Un poco toncito y tanta historia y yo me pierdo muy rápido. Vamos a ir con cariño por aquí. Por abajo yo creo que el rebote nos iba a hacer perder apoyo y... Ahí patina el embrague, ¿no? No sé qué le ocurre exactamente. Y ya me están fallando hace un ratito. Llevo un ratito practicando también. Uy, qué susto. Y ha patinado el embrague. Ya me ha pasado, como digo, varias veces en la práctica también. Personal que no hable mucho, pero esta es la sección más complicada del circuito. Quieto, tira para adentro, cuida el piano, venga. Vamos, bien. Qué técnica esta sección, ¿eh? Con este vehículo. Qué miedo pasaba ahí en el cambio de rasante. Hemos perdido un poquito de apoyo del coche. Vale, todo esto a tope. Qué guay, qué divertido el coche, ¿eh? No estoy hecho yo a este estilo de conducción, pero... En combinación muy divertida. Si podéis probarla, os la recomiendo. Esto vamos a hacerlo por arriba también, con mucho cuidado. Vamos. Vamos a estirar la última curva. Ahí ha vuelto a patinar el embrague. No sé qué ocurre exactamente, por qué hace eso. Venga, tenemos vuelta. Y vamos a hacer... 5'15". Yo creo que es muy buen tiempo, ¿no? 5'15", mi vuelta más rápida hasta el momento. Qué bien, qué bien. Combinación muy divertida, ¿eh, chavales? Combinación muy divertida. Os recomiendo que la probéis, ¿eh? O sea, no se me había ocurrido. Nunca, la verdad. Récord personal, 5'15". Y, vale, freno ahí bien. 5'15". Y, y... Qué buena vuelta. He disfrutado, ¿eh? O sea, hay que admitirlo, que he disfrutado mucho. Las prácticas me he llegado a... Enfadar, ¿no? Pero me he frustrado un poquito las prácticas. He tenido varios golpes. Porque el estilo de conducción al final no es el mío. Pero lo he disfrutado. Voy a dejaros con la replay, chavales. Y nada, agradeceros ya por pasaros un día más por el canal. Ya sabéis, podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos, si os gustan los simuladores. Y rápidamente vamos a ir a ver la repetición. Vamos a enfilarlo por aquí porque he estado haciendo toda la intro y ajustes y todo. A ver. Aquí estamos. Paraos. Entre todo lo que he estado hablando y todo. Vale. Os dejo por aquí con la intro. O sea, con la intro, con la replay. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós. 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 Adiós.